Yo como profesional intento mejorar cada día, a veces sale, a veces no sale. El partido pasado no se dio porque pegó en el poste, pero bueno, necesito trabajar más para mejorar eso. Sí, bueno, es un partido muy importante para nosotros. Tenemos tres puntos en juego, como lo son todos los partidos. Bueno, vamos a dar lo mejor de nosotros para conseguir la victoria. Es muy importante sumar, eso nos dio el partido pasado. Esperemos que el próximo partido podamos sumar de vuelta. Venimos bien, trabajando bien, bueno, con las órdenes del técnico. Pero no, la verdad que hay buen grupo y eso es importante también. Que es un partido más, son tres puntos más, sea que sea el Depor o si es otro rival. Para nosotros es un partido más, esto es muy largo, pero sí, hay que mirarlo con buenos ojos porque es un buen rival, digamos. Es que juegan contra el delantero y bueno, eso es muy complicado para los defensores de nosotros, viste. Juegan mucho en la mitad de cancha, pero es un equipo bueno, trabajador, con buenos jugadores y bueno, la verdad va a ser un partido muy difícil para nosotros. Vamos de visitante, visitante que sea el Depor o que sea otro equipo, es muy difícil porque es de visitante, pero bueno, nosotros estamos muy confiados por el trabajo que venimos haciendo y bueno, tenemos que seguir así.